Buenos días, hola, buenos días, Susana, hola pequeñita, hay que levantarse, que hay que ir a la guardería. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Y esas manchitas? Cariño, estás malita. ¡Oh! ¡Qué de manchitas! ¿Haremos que ir al médico? Toma un patito, cariño. ¿Cómo quieres, mi vida? ¿Te encuentras mal? Venga, habrá que ir al médico. Venga, vamos a vestirnos, ya estamos listos, y nos vamos al médico, ¿vale, mi amor? ¡Pobrecito! ¡Llegamos! ¡Venga, doctor! ¡Que la tengo malita! Vamos a explorarla. A ver qué tiene. Vamos a mirar ese corazón. Tose, mi vida, tose. Los oídos. Bueno, no están mal. Con esa carita pobrecita. Los reflejos, ¿cómo van? Perfecto. Vamos, toma la temperatura de mi vida, a ver cómo estás. Un poquito de cierre. ¡Venga, vamos a ver cómo estás. Tu orejilla. ¡Venga! ¡Venga, no lo quieres! ¡Venga, no lo quieres! mi vida, lete, no llevarás cariño, ya está, ya pasó, ya pasó, mi vida, oh, ya estás mucho mejor, mi vida, muy bien, adiós amigos. No, 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 no